Música Ni llevarla por caminos de dolor Y hoy me alejo como extraño Dando paso a la razón Es el arte de la canción y es el 75 aniversario de la Sociedad de Autores y Compositores de México Todos bailamos esta canción, todos la hemos escuchado durante mucho tiempo Mi Razón, de Homero Aguilar, que fue interpretada por primera vez con la sonora santanera El maestro Sergio Santamaría es el intérprete con un dibujo Hola Sergio, bienvenido Hola Belina, ¿cómo estás? Muchas gracias por haberme invitado Es un honor estar con ustedes Gracias, el dibujo, bueno, es parte de tu iconografía Antes de entrar en él, me gustaría que habláramos un poco de tu trayectoria Como dibujante, como grabador ¿Cómo iniciaron tu trabajo en el arte, Sergio? Bueno, este... Yo este año cumplo 23 años de grabador Soy licenciado en Artes Plásticas, egresado de la Esmeralda Todavía de las generaciones que no había... Y bueno, ya estaba esa convulsión entre arte-objeto Entre performance, entre ambiente, entre sonido, todo eso En mi generación yo fui el único que salió como grabador De 25 egresados Una técnica tan importante en la plástica mexicana Que haya salido solamente un grabador, es increíble Entonces tú decidiste hacer arte mientras los otros se entretenían en seguir la moda Eso cambió obviamente tu dirección profesional Y entonces cuando te decides por la obra gráfica, Sergio Y que tomas esa vertiente, además creaste un lenguaje muy apegado De alguna manera a nuestra idiosincrasia, a nuestras raíces plásticas Pero generando una nueva visión, o sea, creaste tus propias imágenes ¿Cómo llegaste a esa decisión estética de ir evolucionando y crear ese lenguaje? Mira, Abelina, había veces en que a mí me daba... Uno, yo comencé a probar con la pintura, con la escultura Y de alguna manera sentí que no era la técnica donde yo me podía expresar Entonces comencé a ver que yo era más hábil, tenía más habilidad en representar imágenes en blanco y negro Y en técnicas gráficas Yo vi que no tenía tanta plasticidad o tanta habilidad para pintar Envidia a los pintores enormemente porque a mí me da miedo Yo no me atrevo a pintar porque siento que no tengo esa... Yo le digo a todos mis amigos que yo veo en blanco y negro todo O sea, yo das de cuenta que tengo una pantalla en mis ojos de blanco y negro Por lo cual te hago traducción de todos los colores Yo no necesito recorrer a distintos azules, distintos blancos Yo con puntos, líneas, blanco y negro, atmósferas, grises, te lo voy haciendo Entonces es una cuestión... Pues también aproveché mi habilidad que era ver en blanco y negro Pues para tratar de resolver en blanco y negro todos los dibujos que hago Entonces yo me fui limitando y especializándome más en dibujar, en dibujar En hacer tramas, en hacer texturas, en hacer atmósferas A partir de lo contrario, de blanco y negro, blanco y negro Aquí estoy entre botellas Apagando con el vino mi dolor Celebrando a mi manera La derrota de mi pobre corazón Y si acaso ya inconsciente Y para esta ocasión en el arte de la canción Y el 75 aniversario de la Sake Tú realizaste este sacrificio O sea, tenemos ahí un sacrificio humano Hay un corazón Que podría ser el corazón de la letra del maestro Homero Aguilar Que dice que está destrozado Y además que lo oiga todo el mundo Y que me oigan gritar Que no soporto ya esta pena ¿Nos puedes hablar de este dibujo, por favor? ¿Cómo llegaste a esa interpretación? Claro que sí, Abelina Fíjate, hace un rato por eso me preguntas ¿Cómo retomar la imaginería de la iconografía mexicana? ¿No? O mexicano universal Yo soy amante Después de que en la esmeralda aprendí que todo venía de Con esa visión neurocéntrica El renacimiento, de las proporciones de ocho cabezas Todo eso, comencé a investigar más sobre los códices Comencé a investigar más sobre la cuatlicue Sobre la escultura prehispánica Sobre toda la iconografía de los antiguos Y me di cuenta que ellos Ellos llegaban a una genialidad de síntesis de la imagen del ser Sin necesidad de una visión extranjera Ellos veían su propio mundo en otros planos En otras proporciones Y yo se lo iba adaptando A partir de esa proporción que ellos manejaban Esa imaginería trasladarla a lo que es ya mi época Porque ya no vivimos en pirámides Ni andamos con tocados de plumas Nada de eso Pero ¿Cómo le harían en esta época? Entonces eso es lo que yo juego ¿Qué pasa cuando escucho la canción? Cuando vi el nombre que me plantearon del proyecto de Mi Razón Como que dije ¿Cuál es esa canción? Pero cuando la escuché dije Ah, es la del soundtrack Es la del soundtrack De las fiestas de mis papás De mis tíos Que no faltaba Que ya después de las 3 de la mañana A 2 ya salía el baile La has oído en todas Le hemos oído en todas las bodas En todas las fiestas Esa la tocan exactamente a las 4 de la mañana ¿Y qué pasó? Pues te das cuenta que fue como un viaje temporal Y dije La conozco Y lo mismo pasa Fíjate Yo traigo una cruzada personal Yo sé que tú la has hecho En tu trabajo también de investigación De ir contra la amnesia Esa falta de memoria que creemos Nos queremos olvidar de los artistas del pasado Pensa que todo empieza a partir de nosotros en adelante Homero Aguilar Es el claro ejemplo de un gran compositor Con un enorme valor artístico Letrístico, musical Pero como que lo hacemos más a un lado Como que a alguien no le conviene Como que Sí, sí, sí Pero él por allá Y mejor otros por acá Entonces Homero Aguilar Yo me di cuenta Me di a la razón de investigar más cosas Y Vicente Fernández Alejandro Fernández La Sonora Santanera Sonia López Todos ellos Cantaron muchas canciones de él Entonces Es uno de los grandes compositores mexicanos Que todos lo conocemos Todos hemos llorado quizás con él Quizás hemos bailado Y él siempre ha estado presente en la vida de todos nosotros Entonces Me parece muy interesante Y pues al momento de yo Tras de hacer la traducción visual De lo que era esa letra Pues traté Traté de manejarla ¿No? Con el dibujo que me invitaron ustedes a hacer en el proyecto Y estos músicos que están ahí Y que tienen ese corazón Del que nos habla Homero Aguilar De ese corazón que está sufriendo Y que se lo está diciendo a todo el mundo Me gusta que está así tan expuesto Porque la canción es así O sea, la canción no tiene ningún pudor Por esconder lo que siente Y yo creo que de alguna manera También eso es muy difícil en el arte ¿No, Sergio? Decir y dibujar Y mostrar todo lo que sientes Y más ahorita Que pareciera que ir contra la corriente Como lo haces tú Es también un tabú Claro, claro Es este Como decía Benito Juárez De la ley y la justicia Es mi escudo y mi espada Porque con esa te defiendes Y con esa atacas Entonces de alguna manera En esta época tan convulsa Donde todo es arte Donde cualquiera puede producir arte ¿Qué pasa cuando tú Interpretas una pieza tan, tan, tan humana? Una pieza tan, tan dolida Una pieza de lo que le está destrozado Del corazón, ¿no? Ahora, yo me imagino Que él la hizo a puro piano Pero cuando hacen los arreglos La sonora santanera Lo más poderoso son las trompetas La voz, la voz del cantante del momento Y las trompetas Hace toda la armonía Para que genere una canción Que yo me imagino Que con tus copas Y en ese momento Te hace hasta llorar Entonces de alguna manera Yo traté de hacer Unos personajes como prehispánicos Con un instrumento moderno Y ellos tocando, ¿no? Y tocándole al protagonista Que es el corazón del personaje, ¿no? Que está muy dolido en ese momento De que escucha la letra De que está cantando, ¿no? De que la estás escuchando Entonces, fíjate Entonces un grabado y un dibujo No depende nada más Como dicen muchos artistas Que ni dibujan ni hacen nada Que se limita nada más A habilidades manuales O sea, hay todo un proceso De conceptualización De planeación De intelectualización Para que una obra Resulte como tal Exactamente, Abelinda Obviamente tú eres una estudiosa Del arte Entiendes y comprendes Cómo esta situación No podemos llevar Algo que es muy complejo Y muy rico Una expresión artística Algo banal Es que yo hago dibujitos Nada más como para resolver Algo fácil Un dibujo debe tener Toda la seriedad Y toda la responsabilidad De ser una gran pieza Desde que nace Hasta que termina Y yo creo que Esa banalidad en el arte Esa superficialidad Es el que nos está llevando A ese punto De pensar que todo Cualquier rayón Es arte en este momento Y a toda esa confusión Que tenemos como sociedad Y como personas Que admiramos o vemos el arte ¿No? O sea, por eso Una banana pegada en una pared Puede ser arte Porque es tan justificada Pero yo considero Que no es así Los grandes maestros A través de la historia Nos han dicho Que hay toda una concepción Compleja A partir de los elementos Básicos Que son el punto Y la línea Y las texturas Y las formas Entonces yo creo que Se debe tomar Con la seriedad que es Y darle el justo peso A la expresión artística Manual Hecha sobre una superficie Bidimensional ¿No? Llámale papel Lienzo Placa Lo que fuera Lo que el artista quiera Sergio Muchas gracias Por esta interpretación De la canción Del maestro Homero Aguilar Gracias por tu seriedad Y por tu dedicación Al arte Por la resolución Ética De seguir dibujando Y de seguir haciendo grabado Y por haber participado En el arte De la canción Muchas gracias Muchas gracias A ti Avelina Muchas gracias Milenio Diario Es un honor Y muchas gracias Por estar con ustedes Muchas gracias Mi razón De Homero Aguilar Interpretada Por un dibujo Del maestro Sergio Santamaría Soy Avelina Lester Hasta pronto Aquí estoy Entre botellas Apagando Con el vino Mi dolor Celebrando A mi manera La derrota De mi pobre corazón Y si acaso Ya inconsciente Agobiado Por los humos Del alcohol No se burlen Si le grito Si entre lágrimas Le llamo Todo tiene su razón De mi pobre corazón Aquí estoy Entre botellas Chao Chao Chao